Hágale que va a arrancar el capítulo, ya, ¿eh? Ay, no, yo que he intrigado con el capítulo anterior. Mija, vaya ahora que yo abrí la vez pasada. Oiga, oiga, este, además, es la primera vez que toca en esta casa y me toca a mí. Qué tristeza, ¿eh? ¿Qué piques? ¿Qué sé ya? Qué pena molestarlo. Sí. Lo que pasa es que se me olvidó pagar el recibo de la televisión y no tengo en dónde verme el final de la novela. Qué picadito agarre aquí, mamita, la vejo de nosotros. Por supuesto, bizcocho, bienvenida. Aquí tenemos TDT, es decir, televisión en HD y gratis, sin facturas y esas cosas. Ay, pero ¿cómo así? Eso está buenísimo. Y lo facilito, sencillo de instalar. Amor, es muy sencillo, es poner una TDT y listo, es más. Me ofrezco desinteresadamente a ir a tu casa e instalarla. Si es así de fácil, yo misma la instalo en mi casa y allá me veo en la novela, ¿cierto? Sí. Déjate hablar. ¿Qué pasa, Tatiana? ¿Quieres darnos con nosotros? Si no, venga, que sí es pa' eso. Ay, ya, conéctate ya con la TDT. Para más información, ingresa a tntparatodos.tv. ¿Está llorando? ¿Ya estoy huevo? ¿Y por qué? Esa imagen tan linda que da la TDT. Es gratis.